Después seguimos trabajando con la inflación, pero primero que gane Argentina. Un mes no va a ser una gran diferencia y en cambio queremos que Argentina sea campeón. No, me parece, digamos, una tomada de pelo, una falta de respeto. Hagamos la prueba ácida. Te dejo la heladera vacía, no te dejo un mango en el bolsillo y tenés que sobrevivir todo el mes así y Argentina gana los siete partidos y es campeón del mundo. ¿Te morís? ¿Qué estás diciendo? Es una estúpida, no resiste el más mínimo análisis. Lo peor de todo es que el problema es que lo diga quién es ministro de Trabajo. Ese es el problema. ¿Me comprendés lo que te digo? ¿Cómo va a decir semejante barbaridad?